bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos hoy estamos conduciendo con un busito con el mod de mitsubishi hoy vamos a hacer un pequeño viaje recogiendo personas amigos vamos a iniciar les pido mis disculpas si se escucha el ruido de la lámina amigos pero está lloviendo un poco acá amigos vamos a iniciar antes que pueda arriesgar pueda como les digo como les dijo ya me quedé trabado amigos que pueda y como se dice ya ni puedo decir hombre bueno el chiste es va que vamos a iniciar para que porque no voy a hacer que se ponga más fuerte la lluvia vamos vamos a ver vámonos fue amigos y aparte de mal conductor me dio un lag un lagazo bueno si no por la cámara interior mejor para que no para que no andemos chocando amigos no hombre que mal conductor soy hombre vamos a ir por el interior y creo que voy por mal camino amigos creo que dejé unas personas allá amigos pero vamos a recoger este y luego regresamos vamos a poner los intermitentes y nos vamos de reversa amigos oh se me olvido poner desactivar las redes amigos voy a hacer un pequeño corte amigos para desactivar las redes amigos porque no voy a hacer que caigan notificaciones amigos y nos van a dañar el video más de lo que yo lo he dañado amigos vamos a poner un poco de música amigos me da mucha tristeza ver como eres no es que lo exagere nada te reprocho vamos de revesta ya veo que tenemos cámara para hacer procesos amigos vamos a abrir la puerta amigos vamos a abrir los demás palajeros 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 y me duele Creo que tiene un poco de mala jugabilidad este moto, amigos, que no me parece, pero la verdad, la verdad, está bueno, amigos, pero no sé si yo soy el manco, o sea, como dicen, yo soy el que, soy el chambón, como dicen en mi país, que no puedo conducir este microgustito, este gustito. Pasan adelante, porque si no se van a mojar, este güey, este cabrón se subió por la parte de atrás, amigos. Y mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo, haces mucho más difícil lo que tiene arrelo, parece que hacerme llorar, calimente de go. Súbanse, 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 que se está llenando, hay lugares, hay lugares, pasen adelante. Bueno, amigos, voy a hacer un corte, ¿por qué? Bueno, amigos, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, nos vamos, nos vamos, porque estamos perdiendo mucho tiempo. Yo creo que la sensibilidad es la que está muy alta, amigos. Pasen adelante, pasen adelante, se van a mojar, súbanse, súbanse. Pasen adelante, se van a mojar, súbanse. Nos vamos a ir hacia la izquierda, amigos. Vamos a ir de prisa para poder recoger a estas personas, amigos, que está lloviendo muy fuerte. Estoy desmojada. Recuerda, amigos, que ya no quiero andarte contigo. Ya nos vamos a proseguir. No puede ser, no, 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 no. Disculpen, amigos, por eso, por ese error que me hacía ahí, pero... Si no son las notificaciones de las redes sociales, son los mensajes, basuras que manan eso, por el tejo vestido, amigos. No puse mi vocabulario, amigos, pero eso sí que me enoja, amigos. Estorben esas notificaciones de los pasos, amigos. No me pidas que me carguen, que te van a huir. No me da la gana, sólo te dan güey, siempre. Yo creo que los mate esos cabrón Yo mejor me dejo Otro error y pum Yo mejor me alejo No se apuran en estas personas a subir hombre Suban, 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 pasan para adelante Vamos, ya sube, ya sube, nos vamos Hombre, para adelante Te he abierto Que te queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, no, no No me pides que me calle, que baje la voz Tú lo he dado todo por nosotros dos Y tú conmigo Me pasé el semáforo en robo, amigos Ya me importa, ya lo hemos pasado No me pidas que me carmen Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Como que vamos borrachos, amigos No No hombre, parece que sí Vamos borrachos, amigos Porque solo topando andamos Solo ocasionando accidentes andamos No me da la gana 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 No te vas Porque no No te vas Porque no Bueno, vamos a crear mapas, amigos Vamos a pasar un peaje amigos Vamos a pasar un peaje Nos pide Como le digo Una publicación No sale un video de publicación No te vas Porque yo soy tu dueño Quería No vamos a apagar Vamos a apagar Vamos 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 a rebasar a la policía amigo Tu ya sabes lo que haces Me la pongo facilita Aquí la puerta Con este mosticón Amigos Nos vamos a llevar Aburridos a los pasajeros Aunque si un poco asustados Porque Vamos conduciendo Como que fuéramos Ebrios Borrachos Encontrarse Por mi no te detenga Que de aquí No he de mover Y te guardaré Mis besos Para cuando Tú regreses Si alguien más Con su cariño Logra borrarte De tu mente Fue un honor Y mucho gusto Me hago un lado Para siempre Ay chiquitita Ay uy Chiquitita Cálele mamacita Como su A ver si se va a encontrar Otro mejor que yo Que cancionona amigos Ahí tenemos A nuestro lado derecho Y lado izquierdo Tenemos El lago Amigos Poco, poco, poco más Y topamos con la policía Mío Vamos mejor Y mucho gusto Me hago un lado Para siempre René Santana El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Que chulada de zinc Tiene esta Guitito Mío Te vas metiendo dentro de Mi corazón Enfrente en cualquier sentido Un pantalón no vestido Robas mi respira Me gusta el sábado a las diez Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve realidad Hemos llegado A una nueva ciudad Amigos Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Vamos a pasar el sábado En rojo Amigos Para no Alargar un poco más Este video Amigos Disculpen Por ese lag Amigos Y si ves que me sonrojo Si te burlas No por ir conduciendo Demasiado En exceso De velocidad Amigos Ya se terminó En un accidente Amigos Aquí tenemos que Virar hacia la derecha René Santana No Creo que No me equivoco Creo que Andamos Virando En Que tenías Claro Para dónde Ibas En tu mente Ya No estaba Yo Seguís conmigo Pero Se acabó No lo supe Creo que En el mismo lado Andamos Tirando Creo que Fue Lo que Más Do Si tenías Alguien Más Para Hay que Subir Esa foto Conmigo Acaso No No Sabes Que Cuando Leí La parte Que Dice Siento Algo Por ti No Sentí Bonito Si solo Querías Escuchar Que Tontería Es Amigo Me No Hubieras Dicho Ya Tengo 18 Ya No Llevamos Tontería Digo Llevamos A Dar Un Paseo A Los Pasajeros Amigos Para Que No Era Necesario Para Que Ellos Disfruten Un Poco Más El Paseo Porque Ya Vamos Llegando A Nuestro Destino Amigos Y Eso No Se Vale Las Cosas No Se Hacen Así La Gasolinera Amigos Pero Nosotros Andamos Llenos De Combustibles Nos Vamos No Hombre Si tenias Alguien Más Y nuevamente A la Tierra Tierra Acaso No Sabes Que Cuando Leí La Parte Que Dice Siento Algo Por Ti No Sentí Bonito Si Solo Querías Jugar Bueno Amigos Hemos Llegado A Nuestro Destino Espero Que Les Haya Gostado Este Pequeño Video No Olviden Dar Like Comentar Suscribirse Compartir Y No Olviden Activar La Campanita De Notificaciones Para Que Reciban Una Notificacion Cuando Yo Suba Otro Video Amigos Espero Que Haga Sido De Su Agrado Nos Vemos En Un Próximo Video Adios Sido 的 Sido Música ¡Gracias!